Estas imágenes corresponden al acto de colación de los egresados 2013 del colegio privado John Kennedy que despidió a su 17ª promoción de alumnos del nivel secundario esperando que con el aporte brindado, rico en experiencias, vivencias y aprendizajes que los acompañarán toda la vida, sean personas de bien y útiles en la sociedad. Reflexiones, canciones, entrega de certificados, medallas, distinciones y un reconocimiento especial al personal con mayor antigüedad en los 20 años del colegio dieron al acto de colación un marco sensible y de emotivos recuerdos para todos los presentes. El equipo de conducción hace propicia esta oportunidad para hacer llegar sus saludos por estas fiestas deseando a toda la comunidad una feliz navidad y un exitoso año 2014. ¡Gracias!